Ojito mi gente, y es que vamos con la última hora sobre Kane Middleton con Chacalleja en fiesta en el día de ayer anunció un bombazo y es que Kane Middleton no solo tendría el tratamiento hasta agosto, sino que también va a ser operada a lo largo de este año, antes de fin de año, dice que va a volver a ser operada y además de lo mismo, la verdad que aporta muchos detalles, como sabéis he sido muy crítico con Concha Calleja, básicamente porque creo que no solo nos acertó la información que tuvo, que creo que era bastante importante, era una información bastante seria, que ella no solo dio, sino que para colmo sacó pecho la semana siguiente después de haber sido desmentida, con lo cual fui muy crítico, no con el fallo sino primero porque dio una información muy sensible y segundo porque encima, para colmo, la siguiente semana sacó pecho, como diciendo esto es lo que hay es verdad que nos acertó, de hecho también tengo que hacer crítica Aurelio Manzano, que en este vídeo que vamos a ver a continuación, es como que encima dice, tú abriste el melón, pero qué melón, si lo que hizo fue mentir o sea, yo es que no lo entiendo, de hecho no se le pregunta nada con respecto a ese melón que abrió, sí, abrió un melón, pero el melón estaba por calar así que si os parece mi gente, vamos a ver esta increíble última hora sobre el estado de salud de Kane Middleton, comenzamos y es que es sorprendente que vaya a ser operada de nuevo y de lo mismo es decir, ella no sabe de qué se le operó, pero dice que se le va a operar de lo mismo o sea, no sé qué tipo de información tiene, pero es todo muy raro o sea, alguien le dice que va a volver a ser operada de lo mismo pero no le dice exactamente de qué fue operada, para saber de qué se va a volver a operar sabemos que fue algo abdominal, pero es que ahí hay muchos órganos con lo cual, no sabemos si es el colon, si es la pendicitis, si es cualquier cosa en fin, mi gente, os invito a suscribiros, vamos a ver exactamente esta noticia like importante, pero sobre todo campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos semanalmente mi gente, vamos allá con Concha Calleja y esta última hora que soy muy incrédulo con esta noticia yo me lo anoto todo, como dije en el directo de ayer me lo anoto todo y en base a lo que vaya surgiendo con el paso de los días, de la semana y de los meses iremos viendo si la información en esta ocasión de Concha Calleja era válida o no Bueno, vale, voy a aclarar un poco esto los comunicados de Kensington Palace son o con su comunicado con sello de Kensington Palace vale, un escrito y tal o se lo filtra la prensa no con permiso, digámoslo así pero es un poco, no es oficioso pero es como si fuera oficial cuando nos dicen desde Kensington Palace es una forma de decir no lo queremos hacer oficial para no darle tanto bombo pero me habéis preguntado y el gabinete de prensa de Casa Real contesta que sí, que no, que tal, que cual es una agencia para que realmente lo publique en todos los medios en cualquier caso lo que han hecho ha sido una declaración quiero decir, alguien que ha debido llamar a Palacio y le han dicho le han dicho estas palabras que son son sorpresivas igualmente porque la Casa Real en ninguna selección que ha habido ha declarado que se van a retirar o sea esto nunca ha pasado entiendo que Concha Calleja que entiende de monarquía dice que nunca ha pasado y nunca ha pasado en el Reino Unido que se retiren porque una cosa no casa con la otra es decir que tiene que ver que dentro de un mes y pico que todavía falta que estamos hablando del día 4 de julio que tiene que ver por ejemplo con 20 y tantos de mayo que estamos a que hagan un acto oficial hoy o que lo hagan la primera semana de junio o el Tropic de Color que es el 15 de junio el aniversario del monarca del cumpleaños yo no lo veo no lo veo yo creo que esto les ha venido de perilla el hecho de que haya habido adelantos electorales en el Reino Unido para decir bueno descansamos todos que me parece estupendo pero que no mientan ¿no? no lo han hecho nunca por ley por ley en Gran Bretaña cuando hay unas elecciones los reyes la Casa Real siempre intenta echarse un pasito atrás porque ellos son apolíticos y tienen un perfil bajo pero no hacen un anuncio esto va dentro de lo que son sus leyes pero pueden hacer su vida normal y aparecer de manera casual pueden votar sí señor pueden votar ellos lo que no lo hacen los reyes pueden votar podrían votar la reina no podía votar no lo hacen precisamente por ser ya pero en Gran Bretaña no hay nada que les impida votar que esto también se dice no 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 hay nada que les impida votar otra cosa es que ellos no lo hacen porque precisamente quieren mantenerse apolíticos entonces no ha pasado nada sí pero bueno eso no me parece importante en este asunto si votan o no votan en España no pueden votar y allí sí bueno no me parece interesante eso no es que se retiren es que forma parte del momento de la campaña electoral el que hayan hecho estas declaraciones hombre tiene su importancia las declaraciones vuelvo a decir no el comunicado tiene una importancia de ojo nos vamos a retirar no vamos a estar vamos a salir menos de lo que ya salíamos ahí está la lectura vamos a salir menos de lo que ya salíamos porque quieres dejar y hacer limpiar un poco el que no vas a salir de todas formas el tropín de colores va a seguir adelante porque es demasiado importante para que eso se eche atrás y el viaje que tenían previsto a Normandía los reyes y el príncipe de Gales ya veréis como se va a hacer no se va a echar para atrás igual que van a recibir a los de Japón vale el emperador la emperatriz de Japón viene viaja a Normandía a tropín de colores pues entonces no entiendo el comunicado que decía que la agenda quedaba totalmente cancelada hasta julio no lo entiendo por eso os digo yo me la anoto y veremos si Concha Calleja en esta ocasión lleva razón o no pero yo creo que ya si no acierta ni una de todo lo que está diciendo sinceramente en fiestas se tendrían que preguntar que leches hacen llevando a esta señora allí es otro tipo de trabajos que el rey estaba agobiadísimo haciendo ya hablamos la otra semana y bueno y permite cierto aire también a los Gales contra las elecciones les viene muy bien pues bueno para parar un poco ese ritmo ¿cómo está Kate Middleton? pues yo te hago todas las semanas esta pregunta porque si al final yo de verdad cuando le preguntas y está deseando de responder es como wow de verdad no tengo confianza en lo que dice de verdad yo no sé si es un problema de de que la fuente le miente queriendo ya sabéis que en muchas ocasiones hay personas incluso la propia fuente la propia persona te desmiente algo que es verdad o sea al final si yo no quiero reconocer algo y yo soy famoso pues yo te miento ¿no? es verdad que que realmente tú estás haciendo tu trabajo bien tú estás haciendo lo que te dice la fuente directa estamos hablando en este caso ¿no? de un hipotético supuesto caso pero es que de verdad no me no me da buena espina la información de ella Kate Middleton concretamente me han dicho me gustaría decirte que lo peor ha pasado pero no es verdad esto ya nos dice mucho lo peor lo peor lo peor no ha pasado el tratamiento no lo acaba hasta el mes de agosto hasta el mes de agosto y tendrá que pasar por otra intervención quirúrgica después ojito otra intervención quirúrgica antes de fin de año antes de fin de año a ver lo mismo que dije en el directo de ayer a mí me da igual que sea antes de fin de año que sea en enero o sea si al final es verdad que se opera es que la información es buena me da igual que exactamente no sea en noviembre o diciembre o que sea en enero o en febrero eso es lo de menos la cuestión es que tendría buena fuente en tal caso de que así fuera hombre es una información que vamos a tener que saber de aquí a fin de año ¿no? en teoría antes de fin de año entonces esperemos que con el fin del tratamiento y esa intervención quirúrgica realmente ahí ya veremos veremos algo o veamos algo también es cierto que yo supongo que en algún momento habrá alguna ampliación dirán algo o volverán a hacer o sea algún comunicado diciendo cómo va la cosa o yo no sé yo no soy no estoy muy expectante por esperar noticias al respecto yo creo que no van no van a decir nada creo que va a seguir todo igual o ella puede aparecer ¿no? porque yo creo que de momento a ella no la vamos a ver yo creo que no porque fíjate que en el tropín de Colors el día 15 que es el día de junio que es el día que ya se celebra el cumpleaños del rey y es famosísima la foto en el balcón es el día que yo pensaba que a lo mejor ella aparecía en el balcón bueno pues no me extrañaría que a lo mejor pudiéramos ver a alguien pero yo alguien yo te digo que entiendo que en un proceso de enfermedad como esta ¿y alguien quién es? ¿quieren estar en su estricta intimidad y que no quieran dejarse ver yo lo entiendo que si un periodista llama para preguntar también se le responde nosotros luego siempre sacamos un poquito de punta entonces siempre hemos unido una cosa con otra que igual es lo que lo que quería no sé si era la la intención claro pero esta segunda intervención antes de que finalice el año ¿tiene que ver con la anterior o es diferente? o sea tiene que ver con vale retomamos el tema de la intervención quirúrgica tiene que ver con la con el anterior no sabemos si por ejemplo es un colon si fuera el colon pues que se le inflama y tal pues que se le recorte otro tramo ¿no? era una de las muchas posibilidades que se barajaron en su momento hace varios meses ¿no? con todo claro claro no son cosas nuevas que hayan salido es que es importante esto no son cosas nuevas que ni hasta donde yo sé no son cosas nuevas que hayan salido forma parte del mismo proceso no hay sorpresas pues no es poco en medio de una enfermedad pero fíjate tú concha que desde que tú empezaste a dar información que además fuiste la primera en que abriste un poco el abanico de lo que estaba pasando no sé no sé un peloteo absurdo mira que me cae bien Aurelio Manzano pero abrió el melón de lo que estaba pasando pero si no acertó nada de lo que dijo ¿dónde está el melón? no dijo nada de cáncer dijo que estaba intubada de que le había dado no sé qué de verdad o sea dijo cosas que no tenían nada que ver con lo que realmente fue no abrió ningún melón o sea no ya lo veremos ya lo veremos y sacando pecho y yo diciendo bueno esta señora está sacando pecho con algo muy serio cuando lo han desmentido no de forma oficial pero de la misma forma que estamos hablando la prensa pregunta ellos lo desmienten y se echan las manos a la cabeza la prensa británica ¿no? los plazos que han dado ellos no se han cumplido en ningún caso primero dijeron que iba a aparecer en un momento determinado después dijeron que iba a aparecer unos meses después es decir no están cumpliendo ninguno de los plazos que se han dado con ella ayer hizo cinco meses ayer hizo cinco meses que vimos por última vez a Kate Middel esta información también es importante hace cinco meses os recuerdo que el 25 de diciembre fue el último día que la vimos en unos jardines con una iglesia con una serie o sea con toda la familia real bueno ya me entendéis sin Harry sin Meghan esa fue la última vez que tenemos constancia de verla físicamente claro ya luego la hemos visto en varios vídeos de dudosa creación y ella desmiente que en todos esos vídeos fuera ella cinco meses porque ya sabéis o al menos que fuera ella tal cual la vemos en mi opinión no la hemos vuelto a ver en su opinión no era la del coche no era la del Farma es de la de la tienda saltando la del vídeo ni la de la tienda ni la del coche ojito eh no era la del vídeo ya se ha demostrado porque lo ha demostrado una empresa que trabaja para el Pentágono que ha dicho que el vídeo está manipulado no han dicho que no fuera ella pero cuál es el vídeo donde ella cuenta que tiene lo raro es que después de la que se lió con la foto editada se vuelva a volver a editar ¿no? otro vídeo nuevo de ella cuenta lo del cáncer el vídeo ya han dicho que la tanto en la voz que en la cara pero que necesidad después de todo lo que ocurrió otra vez volver a caer en el mismo bueno hay todavía cosas extrañísimas que dicen que no está viva o sea se dice de todo que hay detrás mucho te podría pasar muchas imágenes que me parece que no son bueno pues igual algún día las podemos pasar yo no lo he visto oportuno de las que a mí me han enviado estas empresas poniendo nuevos anuncios utilizando lo mismo de que hay como si fueran nuevos anuncios o diciendo con lo mismo no hace falta hacer un vídeo no desde luego hacer un vídeo en el cual ya hubo problemas con la edición de vídeos anteriores de que la gente no se cree que lo que estábamos viendo encima se pide disculpas y luego haces otro vídeo igual pues casi mejor escribirlo bueno comunicado con letras y listo desde el principio ha sido todo extraño peculiar y especial y afortunadamente tenemos a Concha que maneja información privilegiada bueno privilegiada me gustaría me gustaría que al final alguna de estos privilegios que tenemos gracias a fiestas con ese creo que era 8,7% cuota de pantalla creo si no recuerdo mal 800.000 espectadores o cosas así me gustaría que ese privilegio que tenemos pues se viera ¿no? se viera algún día bueno aquí acaba aquí acaba la información de Concha Calleja no soy no soy muy pro Concha Calleja por en base a lo que hemos estado viendo en los últimos meses así que nada todavía no ha pedido disculpas por aquella información no ha aclarado aquella información que dio en su momento creo que en el día de ayer cuando Aurelio Manzano abre un poco el melón que precisamente se supone que ella había abierto ¿no? podía haber aclarado sí, sí yo dije yo no dije bueno eso al final no era así me hubiera gustado que hubiera comentado algo al respecto pero bueno en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!